Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Hoy porque voy Voy con toda la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy juntando tantas puertas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza En los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza No se crucen tú Camino Que no se crucen tú Que no se crucen tú Que no se crucen tú Gracias por ver el video